Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy tenemos día de analizando partidas, analizando errores de suscriptores En este caso tenemos la partida de un diamante, así que lo veremos justamente ahora Pero antes de continuar, decir que Ubisoft, grande Ubisoft, me ha invitado a ir a Canadá A vivir allí, como hice hace cosa de dos años, el Six Invitational Para la gente que no lo sepa, en febrero de 2020 fui al Six Invitational de Rainbow Siege El Six Invitational como tal es el evento más importante de Rainbow Siege Y Ubisoft me invitó, estuve allí unos cuantos días, pude probar todo lo nuevo Y además pude conocer tanto a Ocho como a Zelen La verdad es que me llevo muy bien con los dos, son unos crux, unos cracks Y en fin, antes de continuar con el vídeo, os voy a dejar justamente este, cumbión loquete de aquí ¡Eh! ¡Qué grande, puto Zelen, tío! ¡Esta chanca! ¡Dios! ¡Este coche te vas a caer por las escaleras, que te vas a pegar un opción! ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande! En fin, amigos, dice por aquí Alejandro Cantu Dice, te traigo aquí una partida en Diamante 4, soy nivel 290 y juego en Play 5 No llevo nada de mierdas en el mando, aunque parezca Y quisiera que me ayudes en algunos errores que cometo en ciertos momentos Mi estilo de juego en defensa es Romer casi siempre Suelo llevar a Oryx, Vigil, Mozzi, etc. Y en ataque suelo llevar a Ace, Back, Sledge Casi siempre me toca con premades de 4, es decir, con gente que va en equipos de 4 Por eso no doy información, ya que están grupos aparte Pero cuando hablan por el chat del juego, sí que les hablo Desventaja de jugar en consola Abrazo, crack! En fin, amigo Alejandro Vamos a ver justamente esta partida Y vamos a ver estos... Bueno, vamos a ver si tienes algún que otro error Entiendo que sí, porque todo el mundo comete errores Ya no por falta de información, por falta de conocimiento, gente Sino más bien por... Por esto tienes muchísimo brillo, la verdad Sino más bien el tema de los errores que puedes cometer son por errores sin más Hostias, qué imbécil he sido Hostias, estoy muy frío porque he hecho esa tontería que acabo de cometer Me pasa muchas veces De hecho me suele pasar en las primeras 2 o 3 partidas que hago cosas Que digo, hostias, pero cómo cojones he hecho eso, tío O sea, lo hago y en el momento que lo he hecho Cuando he muerto o cuando lo que sea que ha pasado He dicho, digo, hostias Digo, cómo puede ser posible que haya hecho esa tontería que acabo de hacer, por ejemplo O cómo puede haber fallado todas esas balas, por ejemplo Aquí tenemos esto Alex Cantu, en este caso se supone que está jugando contra jugadores de Xbox Eh... sí, ¿no? O sea, porque... bueno, no sé, pregunto, supongo Bueno, bueno, aquí tenemos... sí, sí Aquí vemos el tema de Play 5 con sus 140, 130 y algo FPS Como veis justamente abajo a la izquierda Eh... grande, amigo Vale, vamos a ver qué es lo que hace Está mirando información, a ver, muy bien, de 9 primeras Eh... hace lo que hay que hacer, la verdad Hace el tema de... localizan el objetivo A ver la información de los drones de los compañeros Saben la información que hay Ya está, para qué regalar el drone Vale, bastante seguro, eh, con el drone, eh Va directamente hacia el respawn por el que va a salir Para cogerlo y para tenerlo a mano cuando quiera lanzarlo Igualmente, es Ace Aunque teniendo un Ibar en el equipo No sé por qué elija Ace, pero bueno No pasa nada, ¿vale? No hay problema Mejor asegurar y abrir algo No, literalmente, a que te falte un Hard Breacher ¿Vale? Revisa Spawn Kills Si se va hacia la derecha Debería mirar la ventana Justamente ahora debería mirar la ventana No la ha mirado Vale Personalmente siempre miro la ventana del fondo ¿Vale? ¿Por qué? Porque puede haber alguien allí Haciendo, pues, ese pequeño Spawn Pick Desde allí, etc De momento aguanta Sabe que ahí tiene que haber algo Porque si no, esas Azamis Pues no las hubieran puesto Esas Azamis ahí Son bastante absurdas La verdad Literalmente tiras un Ace Y se rompe todo Tiras una No sé, bastante absurdo Es más que se va a romper todo Que es lo peor No sé Estos diamantes, se suponen En fin, diamantes Nada que comentar, amigos Eso está reforzado También lo sigo, gente Y lo siento mucho Por lo que pueda decir Pero el diamante en consola No es un diamante en PC ¿Vale? Eso es para que vosotros lo sepáis Hay menos nivel Lo siento mucho Pero hay mucho menos nivel ¿Vale? Eso no sé Si está reforzado Vamos a suponer que sí que lo está ¿Vale? Y con respecto a... Caramelo, pero ¿cómo dices eso? ¿Estáis diciendo que la gente Tal es más mala? No, es diferente el juego Por lo tanto, es diferente El tema del nivel que hay Bastante bien, ¿eh? Bastante bien Contra el record bastante bien Posicionamiento bastante bueno Ese Fast Pick para ver si hay algo Vamos a ver qué es lo que ocurre ¿Vale? Si no comete ningún error O hace... Bueno, hace algo bastante bien Esto es bastante bueno Para los defensores Pero también bastante mal Tú pasas por ahí corriendo Y directamente Esa persona no te va a ver Porque tiene un pixel muy pequeñito Vale, no marca en rojo Marca en amarillo Estupendamente Todo perfecto Se lo marca el compi Entiendo que no le da la información Porque como ha dicho él El fallo de consola Es que en el momento que tú Bueno, que un equipo está en grupo No te van a escuchar Ni vas a ser escuchado por ellos O sea, no te van a escuchar Ni vas a escuchar por ellos Vale, muy bien ¿Ves? O sea, es lo malo de esa cosa Que han hecho ahí bastante bien Sigue haciendo pre-fire Mal momento para recargar Pero igualmente tampoco tenía otra opción Lo bueno que estaba su compi detrás Debería abrir Ah, pero ¿está inhibido algo? A ver, un segundito No, no está inhibido Vale, yo lo que haría gente Aunque sería bastante arriesgado Sería justamente En mi caso, ¿eh? Sabes que tienes a Oryx En la bomba de B Que justamente está aquí de la derecha Sabes que tienes a... Creo que es una Zami Sí, pero el armamento que tienes es una Zami Tienes a uno en cada bomba Yo personalmente lo que haría sería Justamente abrir aquí atrás ¿Vale? Detrás de... O sea, justamente de la pared esta Que da hacia la barra Y meterme hacia allí ¿Vale? Para dividir un poquito Porque ahora mismo Lo único que tienen que hacer Los defensores es mirar a un hueco Que es o este O la puerta ¿Sabes? Y este no creo ni que puedas pasar por aquí Porque está como mal abierto Y te puedes tropezar En fin, va a ser algo caótico La verdad Bastante bien Oryx muerto Lo que tienes que hacer ahora Si o si es O ayudas a tu compañero O abres como hemos comentado Para quitar un poco de presión a... A este ataque Es que sabes que por atrás no te va a venir Porque eso de la Zami Está más o menos bien Pero realmente es una mierda Ya está, perfecto Lo tienes que hacer espantar No sé si sabe dónde está el Solis Vale Sabiendo que Solis Esto de primera Sabiendo que Solis Lo tiene que hacer este tío Que va a ser muy bien Y es subirse encima Perfecto De putísima madre Consejo Cuando juegues contra Solis Lo que tienes que hacer es Si vas a subirte en alguno Bueno, cuando vas a plantar Y sabes que está ahí tal Y te va a tirar granadas por cojones Lo que tienes que hacer es Ponerte lo más próximo Al medio posible De tu cobertura ¿Por qué? Porque ahora mismo Este tío desde abajo No te va a matar ¿Vale? Pero sí que es cierto Que se puede abrir a verte un agujero Y te puede disparar desde ahí Porque aquí se te puede ver el culo ¿Vale? Si te das cuenta Desde ahí se ve el culo Sin embargo Si se pone justamente aquí en el medio Se ve más complicado Vale Va a tirar la granada desde abajo Esa es la granada que la acaba de tirar Y la ha tirado mal ¿Cómo posible? Que siendo una Solis Ve como planta Y la tira mal Vale, ya sabes dónde está Lo único que tienes que hacer es abrirse un pequeño agujerito Y ponerse muy bien, amigo De momento muy bien De momento no he visto Fatios efectuando Lo he dicho Si acaso El quitar un poco de presión A la hora de atacar Realmente digo Lo malo El inconveniente Justamente de eso que hemos visto De justamente abrir La zona de bar Como he comentado yo Que podría haber hecho Es que tú en el momento que lo abras Tienes otro flanco Por el que te pueden disparar ¿Vale? Es lo único malo Ahora Si sabes que hay uno en cada bomba Lo que puedes hacer es Quitarte un poco de presión ¿Vale? Quitarte un poco de presión al ataque Porque como he dicho Los defensores solamente tienen que mirar A una rotación Que en este caso es Por la que estaba el piqueando al principio Bueno, rotación A esa apertura Y la puerta Vale, va a jugar nuevamente con Ace Vamos a ir un poco más para adelante De momento bien No he visto errores ninguno De momento guay Tengo posicionamiento bastante bien Detrás Es que no tienen que hacer nada Por el tema de que los rotasen Porque estaba esa Zami ahí ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Qué pasa aquí? Bueno La verdad es que No sé por qué Toxicidad de la Ivana La verdad Primeramente la ha roto El drone No sé por qué Vuelvo a comer el mismo error Por ejemplo desde aquí ¿Veis? Ahora sí que se ha acordado Es que desde aquí Le pueden matar Tía, ¿cómo coño se ve? Pero si no se ve un culo No se ve un culo ¿Qué cojones? Eso es porque Es por el tema de De la De que no sé Se pueden editar los Se pueden editar los gráficos De consola, gente En PC eso no pasa Porque tú le bajas los gráficos O sea, le quitas uno de los Se llama Efecto reflejo No, no sé cómo se llama Tío Pero bueno Es un efecto que te hace Bislut Brad ¿Vale? Ese tipo de reflejos Los quita directamente Porque si no se ve así Que se ve muy realista Obviamente Pero No es nada Diable, vamos Vale, de momento No hay mucho que decir Ha saltado Entiendo que por No querer tirarlo Hacia arriba Entiendo Por tema de distancia Bueno, está bien ¿Sabes? No han abierto rotación Ah, sí Se han abierto Sí De momento lo he dicho De momento ningún tipo De error De momento bastante bien Y se disfruta Se disfruta cuando Tienen que corregir O decir Oye, pues mira Un consejo tal No hace falta Una pena igualmente A ver Errores que han podido Cometer aquí Gente Todo aquí ha ocurrido Muy rápido Aquí tú dirías No, carmelo Es que al disparar a uno Se has puesto de otra posición Ya, pero es que Mira, está la Jin La Jin se suponía Que le estaba cubriendo el pasillo ¿Sabes? O sea, esta Jin Le cubre todo esto Por tanto No tienes por qué piquear ahí No tienes por qué Cubrirte de tu espalda Porque hay un compañero ¿Vale? Se pone a piquear todo esto Está bastante bien De repente ve que lo matan El compañero No dan info Porque no saben Puede estar cerca Por el tema sonido Ha sido la P90 Ha sido este Justamente como también veis Acaba de morir la Jin Por su espalda Justamente al piquear aquí Que sería algo bastante lógico ¿Vale? Que esta persona Que acaba de piquear aquí Y acaba de matarlo Sería lo más lógico Posiblemente sería piquear Por otro lado Aquí lo ve Le hace ese prefire Casi lo mata Pero la persona Que acaba de matar a Jin Lo mata por la espalda Lo he dicho No creo que haya sido Un error como tal Igual A ver Posibilidades Cosas que podría haber hecho También tiene una cosa Cosas que podría haber hecho Sabiendo esto Haber apoyado a su compañero En escaleras Era viable También tiene que apoyar A su compañero Mientras puse a punto No lo veo tampoco Un fallo como tal ¿Sabéis? Es decir No lo veo Un fallo Un error En plan Son cosas que pasan Mejor posicionamiento El enemigo ¿Vale? Hay un tío Metió un punto Te ha ganado la posición Justamente tiene la buena fortuna De que un romer Justamente rota por el principal Por las escaleras Mata al compañero Que estaba En este caso En la cerca de él Que era Jin Y te mata por la espalda Ni más O sea No tenemos más que decir Bueno Vamos a dar hacia adelante A nivel de tema de disparo Y tal Eso ya obviamente No lo voy a No voy a decir nada Yo voy a centrarme Sobre todo en cosas Que se puedan cambiar Eh Rápidamente Porque el tema de disparar Pues va a tardar un poco más Vale He cambiado Lo ha dejado de ser Ace Porque sabe que esa posición Es bastante fuerte para Ace Y ahora se coge a Sledge Aunque aquí Sería bastante buena idea Pillarse o a Ace Ah no Esas cocinas ¿Vale? Cocina ¿Por qué van a cocinar Segunda ronda? Y digo segunda ronda Porque es la segunda ronda Que defienden como tal ¿Vale? Porque la primera Y en este caso Primera y segunda ronda Han ido al mismo sitio Por el tema de lugar ¿Ves ese reflejo que tal? O sea Ese reflejo que pasa por esto Por la luz Es por eso A ver Si se pudiese quitar Lo quitaría ¿Eh? ¿Qué mete el reflejo? Mira por ejemplo Si Bueno también te digo una cosa Tiene mucho brillo Tiene mucho brillo Vale Tema cocina Pues si va a cocina Aunque te digo No sé muy bien Porque va a cocina En la segunda ronda De defensa Bueno La tercera Vamos a decirla así ¿Vale? Pero bueno Siendo Sledge Tiene que ir a romper techos También te digo Que depende Y mucho De como se De la ronda Porque lo más lógico es Vale Sledge sirve para romper Los techos Vale Pero si Droneas Puntino a nadie ¿Para qué vas a ir a romper techos? ¿Sabes? Bueno Un poco ahí de Filigrana Viene al piquear Con Prefire Muy bien Mmm Esa ventanita Bueno ¿Sabes que tenía que hacer? No lo sé Vale Al menos ahí sí que piqué Haciendo ese Prefire O es Prefire Ese fastpick Yo no piquearía Directamente me daría a dron Vale Tiene que revisar Que hay una dron Tiene que revisar A ver Yo lo que hubiera hecho sería Aparte de ver eso Mirar hacia arriba A ver si la dronera está abierta La dronera, perdón A ver si la trampilla está abierta En el caso de que está abierta Sabe que tiene que ir arriba Por cojones Mira, mira Mira, ya está Por ejemplo ¿Por qué has dejado de dronear? Porque sabe que está comido el punto Compañenos Bastante Bastante buena Este En lugar de ir por donde creen que Bueno, por donde saben que puede entrar El alargante Va por otra rotación Muy bien Igualmente Aunque vaya en tren Para 3 para 1 4 para 1 5 para 1 Lo que no hace es Rusear a muerte No Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Cómo juegas? Me gusta No eres un jugador agresivo En cuanto a Quiero matar a todos Y de hecho, mira Gracias a eso Pues, pues De hecho ¿Quién ha sido el que ha muerto? ¿Se ha sido? No sé qué cosa ha sido Pero bueno Gracias a jugar así Sobre alguno de ellos Se lleva en la ronda ¿Vale? Porque esta persona En este caso La Thunderbird No sabe que este tío Ha rotado por aquí Lo único que sabe Es que tiene La puerta de cocina Como tal abierta Sabe que puede entrar Por la zona De bodega Escaletas de bodega Incluso también por aquí Vale, que está el compañero Pero lo que no sabe Es que este tío Está por aquí Vale, además va despacito Tiene toda la info posible Sabe de staff Fonda izquierda Muy bien de momento ¿Eh? Han fallado balas Bueno, también te digo Que ya había mucha cobertura Bastante bien Que se empieza a comer un prífer Ahí, ¿eh? Y lo malo ¿Sabéis que es lo malo de esto? Gente, por eso no me gusta mucho El apuntar a la altura de la cabeza Con las pistolas Porque ahora mismo Ese tío se agacha O sea, te pique y agachado Y no lo ves Yo por eso Cuando estoy con el tema de pistolas No apunto a Cuando estoy pillando un ángulo No apunto a la altura de la cabeza Apunto literalmente A la altura del cuerpo ¿Vale? ¿Por qué? Porque así Si me pique y agachado Lo veo Y si me pique y de pie También lo veo Aunque luego tengo Menos tiempo de reacción O sea, voy a tener Más tiempo de reacción Porque Más tiempo Bueno, menos tiempo de reacción Porque, bueno, pues eso Vale, voy a tener que hacer El flick de cabeza y tal Pero bueno Es cosa mía O acaba de pasar agachado No, no Vale, era ese Se va a un Se va a ir al lado Rotación 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 con martillo Buena Muy buena Esa es muy buena En mi caso Pasé Claro, son diferentes Maneras de jugarlo Muy bien igualmente Las he hecho muy bien Son diferentes maneras De jugarlo Gente En mi caso Sabes lo que hubiera hecho Gente Entiendo ¿Vale? O sea, cuando he dicho Digo martillo y rotación Lo que hubiera hecho Sería igualmente Piquear la puerta doble ¿Vale? Para esto hacerlo Como un baiteo ¿Por qué? Porque seguramente Si la Thunderbird Me daría justamente aquí ¿Vale? A esta puerta ¿Vale? Sin embargo Tú lo que harías Con esto sería un baiteo ¿Vale? Pegas aquí el porrazo Pumba Y sales piqueando Hacia la puerta doble ¿Sabes? Está muy bien Bueno, te la he hecho Muy bien Me ha gustado De momento me gusta No juegas agresivo Intentando ir a por kills No juega tampoco Muy cagado Vamos a decirlo así ¿Vale? Uy, me da miedo No, no La verdad es que juega Bastante bien Pero todo Si hay algún otro jugador Que también sea diamante Y quiere enviarme su partida Para que me analice Perfecto ¿Vale? Lo he dicho Aquí estoy diciendo Tanto el tema de errores Que de momento No he visto errores He visto, bueno Otras maneras de hacer algo Y... Y bueno El tema de los aciertos Las cosas buenas que hace Y por qué hace cada cosa ¿Vale? Está muy bien Así que si alguien quiere hacerlo Alguien quiere mandarme Ese tipo de partidas Me podéis mandar Al correo que hay justamente En la descripción Se llama mejores jugadas Algo más ¿Vale? Es un correo Lo tenéis abajo en la descripción Vamos a dar hacia adelante Se han mirado temas rotaciones A ver Me gustaría saber Cómo he puesto Vale Esto no lo han No lo han reforzado Pero si no lo han reforzado Deberían abrirle una Un agujerito del lado O sea Ya que no refuerzan Que habrá una línea De un lado a otro Aunque pues maestro Podría Pero tú eres el más indicador De hecho Por el tema de las copetillas A ver Un poco tarde ya Para hacer esto De normal se suele disparar Al menos en PC También te digo Por tema nivel y tal Se suele disparar Aunque sea que un paratiro ¿Vale? Para romper el cristal Porque muchas veces El tío Rompe la ventana Y tú no escuchas nada Porque hay un cristal y tal Entonces lo que se hace Es pegar un paratiro Romper el cristal Y así si alguien abre Desde aquí Lo escucha Esto lo hace Para no romper el cristal Así desde ese cuchillazo Hacia atrás Un poco lento Ahí la verdad Pero bueno Igualmente ha querido asegurar El tiro Pero al final Ha fallado Guapo Fíjate Ha fallado o no Sino que ha disparado Antes de tiempo O sea O disparaba O esperaba que el tío Estuviera a saltar Pero es que ha disparado Últimamente cuando se ha ido Hacia atrás En lugar de esperar En lugar de esperar A que se vaya Hacia delante Tira el arma No se dan a los apestos Luego lo frego No utiliza la habilidad Para moverse como tal Pero bueno Puede ser para que no Para que no lo escuchen ¿Vale? O sea Algunos colores Lo malo de aquí Es que si está justamente En esta posición Desde aquí el ciervo ¿Vale? Desde esta ventana Puede hacer wallbang ¿Vale? Y es una ventana Por la que suele hacer Siempre wallbang ¿Sabéis? Vale Sabéis que están arriba Pero está escuchando Se acaban de comer Al compañero Que estaba por principal No sé Esto no me gusta mucho No sabe muy bien Qué hacer Tío Está dudando demasiado Por ejemplo Mi consejo Sería Tirarme por la trampilla Pegarle un par de tiros A la persona Que estuviera por principal Volver a subirme Y meterme en 90 ¿Vale? Se supone que la cámara De 90 Sigue estando activa Por lo que puede Darle información El compañero O los dos compañeros Que están muertos Aunque sea por ping ¿Sabes? Vamos a dar el mismo Aquí No sé No me está gustando Como está jugando En defensa Tío Está jugando demasiado Como no sabe muy bien Qué hacer Vale Se ve que está rodeado Vale Muy bien Lo que tiene que hacer Ahora mismo Es que a vez que vaya A piquear Hacer prefire Piquea Prefire Piquea Prefire Es decir Me asomo Disparo Me asomo Disparo Vale Sabes que tiene Sedax Tengo que utilizar La trampilla Si tiene ahí Tío Aunque no me está bien Si está activa La cámara Ya no Vale Sabes que hay un Tío principal Porque acaba de romper La cámara Vale Yo no picaré Ya Para que salga El engine Sofía Vale Ahora mismo Se lo van a comer Aquí Aunque es una buena Posición No debería No debería Poder Bueno No deberían Echarlo Para así decirlo Lo malo Le pueden tirar Tanto llena No solamente llena Le pueden tirar Granadas Pero no creo Que pase nada Está escuchando Lo que ocurre Aquí se la han comido En mi caso Yo no iría por aquí Vale Porque sabe Para quien Estaba puseando Yo de pequeño Justamente Por su derecha Igualmente ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Ha sido un error suyo Que se han comido La defensa A ver Podría haber rotado Por la trampilla C principal Podría haberlo hecho También te digo Una cosa Los compañeros No han aguantado Nada en punto Ha sido pushy Ahora han muerto Sabéis Bueno Que le va a picar Y todo Está jodido Uy Qué buena Qué buena Qué buena Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien También te digo una cosa Ah claro Tenía que ir por el Sedax Lo que no sé A ver Bastante estúpido Lo que han hecho Los atacantes No me he engañado Bastante estúpido O sea El primero Mal La LG O sea Sofía La ha hecho bien Ivana Mal Me explico Tienes el Sedax Ahí en el pasillo ¿Por qué no esperas A que la Ivana Coja el Sedax Para que tú piques Cuando le haga Cuando vaya a matar A la Ivana No tiene sitio ninguno ¿Sabéis? No sé O sea La Ivana llevaba rato Con el Sedax encima ¿Sabéis? No sé Bastante estúpido Lo que han hecho Los atacantes Y es diamante Por eso digo Son cosas que no Llegó a comprender La verdad No sé Porque se hace El tema de game change El tema de hacer las cosas No sé Bastante estúpido Pero bueno Oye Se ha hecho una muy buena Ronda en defensa Muy bien Y además es del mismo sitio Lo que ha hecho Que directamente Saga esa ronda Ha sido matar a la Sofía Que directamente Tenía posición Totalmente perdida Vale Vamos a ver La colocación de los mutes Este obviamente Es para que no Vengan a dronear como tal Espera a que Venga alguien como tal Vamos a ver Vamos a ver Cómo hacen esto Esto se hace para mirar Justamente que no entren Por la ventana ¿Vale? Bueno De hecho no Se hace para Cuando alguien Entre por la ventana Matarlo Otro para el tema De droncitos Que vengan De la zona de De master Vale Ya he abierto El con escopeta Tío Me molesta bastante El brillo Mucho brillo Mucho brillo Si todo el rato Se gira así Se gira así Y este lo pondrán A la izquierda A la derecha Lo pondría a la derecha Ahí está Vale No 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 Pueblo a la derecha A la Cagada Ese te lo vende De la ventana Hombre Ese te lo vende De ahí Mételo a la derecha Lo pones un poquito Más a la izquierda Ya está Más pegado Al marco Pero está Con un granado Lo van a matar Igualmente Este un lado Otro Lo primero Que no se arriesgue A que le dispara Desde la ventana A ver si coge el ángulo A ver si lo podemos ver Igualmente también lo tenéis Mucho en short Este juego está bastante bien No me suele gustar Gente cuando Mirar ventanas Tío Una ventana tan típica Como esa Como justamente esto O sea Que si dispara Desde ahí Hacia la puerta Muy en contra De estos piqueos Gente además Estos piqueos Están lentos Tíos O sea El piqueo Disparo Me escondo Demasiado ¿Sabes? Vale Como acabáis de ver Esta justamente Es para ver Para ver Aquella ventana A la de izquierda Vale Vamos a dar un poquito Para atrás Aquí Vale Esto es la ventana Cuando el momento Que la persona salte El haber abierto Justamente esta pared De armario Como esta de aquí Hace que desde aquí Se pueda Se pueda matar Lo bastante fácil Así tienes mucho más control ¿Vale? Sobre En este caso Sobre máster No entiendo Esos piqueos Tío A veces No me te he dicho Si no tengo nada Que comentar Como en este caso Pues no digo nada ¿Vale? Me ha ido de astronomía Él se acaba de dar cuenta Y le ha ido hacia allá Vale Está aquí Valle y la frost Vale Vale Está cubriendo Compañero Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien C4 igualmente Por si estaba arriba En las escaleras El único error Y además Bastante gordo Que está cometiendo gente Mira Aquí Aquí Si no muere Es por puta coña Vale A ver Me explico Me explico por qué Bastante bien Mirad esto Tío Esta ventana Hace que se pueda ver O sea Esta rotación Hace que se pueda ver Desde la ventana ¿Qué ocurre? Estás literalmente En el sitio Para que te vean ¿Sabes? Pero solamente Me hubiera tirado al suelo En esa posición Igual está arriba Pero claro Igual te digo Estás en un momento de tensión Sabes que hay un enemigo tal Que va a opusearte Un momento de tensión No creo que sea un error De que no lo sepa Obviamente Sé que lo vas a ver Es un error más bien De O está frío O zona de tensión Zona de nervios Zona de tal Y por eso hace ese tipo de error O ese error Sabe que Mira Esto es algo muy bueno Por eso le he dado para atrás Gente Mira Esto es muy bueno Es un pequeño detallito Que hace Mira Mira hacia la izquierda Para ver que está haciendo El compañero Ve que justo el compañero Va a saltar ¿Qué es lo que hace? Apoyarlo Por eso En este caso No sale piqueando la ventana Porque sabe que la ventana No va a estar mirando dentro Sino que va a estar mirando fuera Para matar al compañero ¿Ves? Lo hace muy bien O sea Son pequeños detallitos ¿Vale? Tengo que de momento Errores pocos Lo que he comentado Hace un par de rondas Y tal Pero nada 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 Que digas Todo bien Sin más Tratamente digo Hicimos una partida En la que van a ganar De paliza Entonces tampoco se puede comentar demasiado Una partida en la que Fuesen perdiendo Se podrían decir Vale Pues mira Se ha perdido Por esta cosa ¿Sabes? Vale Trampa Solo hay uno Vale Ya saben que Pero una cosa Este directo ha muerto ¿Verdad? Vale Claro Porque si ha matado a alguien Ha tenido que ser este tío Eh Diría que está por la otra zona Porque he escuchado un arma Que no es defensora Por la zona donde están los compañeros Pero no lo sé Diría eh O sea Muchas veces es muy importante El tema de conocer el armamento Conocer el sonido del armamento De todos los jugadores O sea De todos los jugadores De todos los personajes Mejor dicho Pues he escuchado Un arma que no corresponde A ningún arma en defensa Por el lado Que es donde estaban Los compañeros suyos Mira Así podemos ver ¿Habéis escuchado eso? Ese arma ¿Trampa? Escuchó Al fondo Al fondo Al fondo A la izquierda A la izquierda A donde están los compañeros Ese arma Ese arma No era la de Mozi Yo creo ¿No? Es esa Es ese sonido Ese creo que ha sido El sonido de No sé Qué coño ha sido De verdad Perdón Vamos a dar un poquito Para adelante Y ahora Se vuelve a escuchar Nueva vez Se ha vuelto a escuchar Pero muy de fondo Igual estoy loco Pero no estoy loco Gente Lo juro Vale A ver quién era El otro Puede ser No sé Qué coño es Una Twitch Posiblemente Era la arma Que he escuchado Gente Pues a ver En este caso Alejandro Tengo que decir Que no has cometido Errores prácticamente También te digo De normal me gusta Que sean partidas Bueno Que sean varias partidas Una en la que gane Que es una buena partida Para ti Y otra partida En la que pierdas ¿Vale? ¿Por qué? Para que así veo Cómo eres de bueno En los buenos momentos Y cómo eres de bueno En los malos momentos ¿Sabes? Porque eso es algo muy importante Porque directamente Yo puedo tener partidas En las que Me puede salir todo Y decir Pues que cometiendo errores Me va a salir igualmente Y puedo hacer otras Que aún Haciéndolo todo perfecto Perdemos Y lo hago mal O sea Lo hago mal Porque no me hago kills Por ejemplo ¿Sabes? Pero bueno Bueno, gente Si queréis que haga más partidas O mejor dicho más Analizando errores O partidas En este caso De diamante Pues oye Si sois diamante Ya sé Empecé en consola Pero podéis mandar Al correo De mejores jugadas No sé no sé cuánto Lo tenéis abajo en la descripción Amigos Un placer Un reto de 2000 likes Para más videitos como estos Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Ya No te preocupes No te preocupes